Un balance positivo realizó el gobierno en Los Ríos tras las celebraciones de fiestas patrias. Esto porque por octavo año consecutivo no se registraron víctimas fatales a raíz de los accidentes de tránsito en la región. Así lo dieron a conocer el Ceremi de Gobierno Marco Leal, la Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones Paz de la Masa y el director regional de Senda, Ervinson Gallardo, quienes destacaron el aporte que ha tenido la Ley Emilia en la toma de conciencia de los conductores. Cabe destacar que dicha normativa cumplió un año tras entrar en vigencia el 16 de septiembre de 2014. Así que tenemos una evaluación positiva, no hay víctimas fatales que lamentar en la región, eso también se va a ver reforzado por lo que van a comentar las autoridades, pero particularmente en términos de gobierno estamos de alguna manera muy satisfechos con la celebración que tuvimos en estas fiestas patrias. Por su parte la Ceremi de la Masa expresó que estas son cifras positivas para nuestra región. Nos permiten concluir que se está fortaleciendo la idea de que estas fechas son para celebrar en familia y pasarlo bien de forma responsable. En el sentido de que el 2015, por octavo año consecutivo en la región de Los Ríos, no se registraron fallecidos en época de fiestas patrias. Antes de que comenzara este fin de semana largo hicimos una actividad también junto con Senda Carabineros en la Rotonda Camino a Isla Teja y señalábamos en ese momento que llevábamos 7 años sin que hubiesen fallecido y que esperábamos que este 2015 no fuera la excepción y continuáramos con estas cifras, así que eso es muy positivo para la región de Los Ríos. En tanto el director regional de Senda, Ervinson Gallardo, calificó como cifras azules lo ocurrido en fiestas patrias. Lo que nosotros hacemos, estos controles en conjunto con Carabineros, primero poder comentar que nosotros prestamos un apoyo a Carabineros con las ambulancias que tenemos del control sobre alcohol. Esto es un apoyo que va en Carabineros, nosotros no podemos hacer los controles sino que lo hace Carabineros. Nosotros lo que hacemos es la alcoholemia in situ, porque muchas veces cada vez que se encuentra con un doctor bajo la influencia del alcohol o bajo estado de hebridad, lo llevan al hospital de la comuna y ahí pueden pasar 2, 3 o quizás más horas para que le hagan alcoholemia. En este caso, la ambulancia que nosotros le facilitamos a Carabineros lo hacen en situ, lo hacen ahí mismo. Por último, Gallardo destacó que aumentaron más de 5 veces los controles y disminuyeron las personas detenidas, dando frutos los dispositivos que hemos activado y fortalecido como gobierno, agregó. Si tú compras otro, tú compras otro.